¡Suscríbete al canal! Me quité el litrero, el letrero de búsqueda del gordo al principio porque, ¿qué creen? Hoy, hace unas horas, regresó a casa. Así es, una persona lo encontró, lo resguardó, me llamó y fui por él. Y aquí está ya conmigo, a ver si contesta. ¡Gordy B! Ahí está. Mira, ¿te hablan, Gordy? ¿Dónde estaba el gordito? Está ronroneando. ¡Ay, mi Gordy! ¡Pobrecito panzón! Estuvo perdido 10 días. O sea, 10. Pobrecito, mírenlo. Está lindo, ¿verdad, Gordy? ¡Ay, pobrecito panzón! Me dijo la muchacha que lo rescató que, la verdad, lo agarraron porque pensaron que era una gata embarazada. De tan gordo que está. Y yo, pobrecito, solo está un poco panzónzón. Y bueno, fantomitas, eso es la buena noticia del día de hoy. Tengo un poquito de alergia por el día, pero todo está bien. Por si me escuchan gangosas, se los aviso por aquí. Tengo un poquito de alergia. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando del caso de un chico que está registrando en TikTok la pesadilla que ha sido su vida desde que jugó, bueno, descargó, jugó y utilizó la aplicación de Talking Obama que se hizo famosa hace unos mesecillos atrás. Que todavía da un poco de qué hablar porque, pues, quien la baja, le pasan cosas, por ejemplo, de que camionetas extrañas están fuera de tu casa y cosas así. O sea, como que te marcan números raros, recibes mensajes de números raros, como si se... ¿cómo se podría decir? Como si hubieras activado algún tipo de rastreador al bajar esa aplicación. Y pues bueno, a pesar de que yo tengo videos probando de que a mí no me pasó absolutamente nada cuando la descargué dos veces, yo quiero conocer a Obama y no viene por mí. Entonces, pues, vamos a ver de qué se trata su caso, cómo es que acabó, o bueno, o sea, todavía no acaba pues, pero cómo va hasta ahorita y demás. Y bueno, por ese tipo de cosas es que les digo que me sigan en Instagram para que vean todo lo demás. Justo acabo de regalar dos tarjetitas de Netflix a dos ganadores. Entonces, la semana que viene, es decir, el domingo, bueno, no, esta semana más bien, el domingo voy a regalar otras dos tarjetitas. Entonces, para que estén bien, bien al pendiente, pues, de ahí historias de Instagram para que les diga cómo es la dinámica. Y, ¿qué más? Tengo TikTok. Al final les voy a decir qué voy a hacer con unos TikToks que vi que esta persona subió. Síganme por TikTok también, Twitter y Facebook. Y ahora sí, suscríbanse antes de que se vayan. Ya regresó el gordito. De verdad, yo, no, saben, siento como que una piedra que traía cargando ya me la quité de encima porque me sentía muy mal de pensar qué había pasado con el gordo. Estaba lejísimos, literal, lejísimos de la casa, lejísimos. O sea, yo vivo en las afueras de la ciudad y él ya había cruzado el centro. Estaba como súper lejos, como a 15 minutos en coche de aquí. ¿Cómo llego tan lejos? No tengo idea. Lo bueno que no le pasó nada porque tuvo que haber cruzado bastantes avenidas transitadas, pero no saben qué fortuna es que esté aquí mi gatito chichito y gordito. Ahora sí, vámonos directo con este video. Ok, me etiquetaron en los videos de Fraustro. Claro que Fraustro, Fraustro, perdón, jeje, Fraustro, muchísimo, muchísimo. Desde hace ya rato me estaban mandando y mandando mensajes de que checara la cuenta de él, que le estaban pasando cosas raras, desde que jugaba a Talking Obama. Ok, de hecho, el primer video que él jugó de que, bueno, ¿qué dije? De hecho, el primer video donde él estaba jugando se viralizó. Tiene más de un millón de visualizaciones. Y de ahí empezó como que toda su historia, tal vez a raíz de que ese video se viralizó. Obviamente, cuando la aplicación esta tuvo el boom, fue en noviembre, más o menos, y esa fue la fecha en que subió su video. Entonces, partimos de ahí. Ok, él dice, ¿sabes qué? Voy a descargar el juego y pues ya. Después el siguiente... O sea, ya se supone que ya jugó. Su siguiente video fue de que alguien quiere entrar a mi casa. Y como toma como que por las afueras de su casa que sí, alga, anda alguien por ahí asomado, ¿no? Y pues esto como todavía estaba así como era el boom gigante de esta aplicación, empezó como a pegar sus videos, así como, ok. Después él seguía reportando, no es que alguien quiere entrar, no sé qué, ya ni quiero ir a trabajar, pero pues tengo que, básicamente. Entonces, él va a trabajar, regresa y tiene como una carta ahí donde digo, aunque traiga el sello del gobierno de Estados Unidos, pues es obvio que Obama ni Trump se lo mandaron, porque pues no, no viene de ahí, simplemente es como que alguien que lo quería asustar. Ok, entonces aquí algo curioso que pasa, es que él se asusta porque lo que trae adentro de ese sobre es un código binario. El código binario lo que decía era así como que bienvenido al juego, y él así de que, ah, ok, pues ¿cuál juego? Pues el que acababa de jugar. Entonces dice, no, pues así como que en un acto de desesperación, traté de contactar al verdadero Obama a su Instagram. Así, cero esperanza de que contestara, obviamente, pero pues lo traté de contactar. Lo curioso ahí es que, ok, le mando un mensaje y ahí mismo él enseña que en su página de Instagram, Obama, pone una leyenda así como de que el presidente, bueno, o sea, Obama, pues, no puede recibir tu mensaje porque él no tiene activado de que le manden y le manden mensaje, es decir, que no le llega ni solicitud de mensaje, pues. Pero que si estaba hablando como del asunto cero, cero, bla, 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 o sea, el código binario que le había llegado, pues que se ponía en contacto más tarde una cosa así y todos así de, oh my god, o sea, ¿y eso qué significa? Ok, entonces, pues seguimos adelante con sus videos. Él dice que ya está bastante asustado y que se quiere ir a casa de sus papás, pero que no sabe, no sabe muy bien si irse y exponer a sus papás también. Entonces regresa a su casa y le dejan pegado tipo una cartulina con varias fotos. Todo muy bien. Una foto le brinca, porque esa foto que le brinca es una de cuando él estaba solo en su casa, recién se acababa de mudar solo, y se ve que él está como agachado haciendo algo, pero básicamente es que él dice que no había nadie con él y aquel vive solo y no había nadie, entonces esa foto no podía existir. O sea, no era así como de que, bueno, desde la ventana le están tomando fotos, como alguien de que lo esté espiando, una cosa así, no, no, no. Estaba como que aquí enfrente, como si alguien me estuviera tomando una foto desde aquí, pues yo estoy viendo aquí efectivamente que no hay nadie, pero esa foto existe. Entonces él así como, ok, bueno. Van pasando sus videos y varias personas lo van contactando a decirle, ¿sabes qué? Lo mismo que te está ocurriendo a ti con el juego, básicamente me está pasando lo mismo, yo te recomiendo que bajes la aplicación, ahora sí que casi casi tires tu celular por la ventana, velo a desaparecer porque pues de ahí te están espiando. Y también le dicen que salga de su casa. Por lo menos unos días, pues para que quien sea que los ande buscando de esa aplicación, pues desista. Bueno, aquí llega una parte que no sé cuánto sentido tenga para ustedes, porque dice, ok, ya me voy a ir a casa de mis papás. Y sale y se ve que está el solazo y luego toma otra escena y ya está de noche y dice, todavía no he llegado, me voy a quedar aquí. Y voltea así la imagen y es un lugar, un baldío, con una construcción ahí toda abandonada y fea, o sea, como que por qué se querría alguien quedar ahí si tiene la casa de sus papás y su casa. Pero bueno, según él pasa la noche ahí y todo muy bien. Entonces dice, no, ¿saben qué? Ya mejor no voy a ir a casa de mis papás porque no los quiero exponer. Y después, no, ¿saben qué? Es que sí, en mi casa alguien me está espiando. Voy a comprar unas cámaras, las voy a instalar y me voy a ir a casa de mis papás ahora sí. O sea, va y viene, va y viene. Yo no sé qué tan lejos vivieron sus papás, que hasta tuvo que pasar una noche en un lugar abandonado, todo horrible en borde de carretera, pero bueno. Entonces las instala, dice que se va unos días con sus papás y todo muy bien, regresa y las grabaciones se ve que anda ahí alguien esperándolo, ¿ok? Que hay carros raros cerca de su casa, cosa que él no había visto. O sea, al principio sí había visto una camioneta, pero ya no la había vuelto a ver y de nuevo está como que la camioneta ahí en frente de su casa. Después de varias cosas que pasan, él decide pedir ayuda a Carlos Name. Es así como... Ok. Yo creo que Carlos Name está muy ocupado salvando ahorita a su lobo de Tasmania y cosas así. Y ocupado entrando en el área 51, entonces pues como que no... Carlos Name no le hizo caso porque pues ya no se agudió nada de Carlos Name. Ok, ya por último, sus últimos videos son de que aprovechando que muchas personas extrañas se le estaban acercando para decirle que básicamente habían tenido esas personas las mismas experiencias que él así raras a partir de la aplicación. Un teléfono raro la marca y lo único que hace es darle unas coordenadas. Él las sigue y encuentra cosas raras. Aquí algo está raro porque de repente dejó de subir nada. O sea, tenías de que parte 1, parte 2, parte 3, parte 20 y de repente sí. Parte 1 de no sé qué, ya era otra cosa. Entonces tú te quedas así de ok. Ahora, yo aquí les quiero aclarar una cosa. No todo lo que ustedes vean, obviamente en TikTok y en ningún lado, es como 100% verdadero, por ejemplo. Obviamente se nota que esta historia simplemente fue como, como les puedo decir, complementaria a su primer video que se le hizo viral. Posiblemente él ni siquiera esperaba que se le hiciera viral todos esos videos de Obama. Vio que le pegaron un poquito y de ahí pues como que dijo ah bueno, déjame dedico a hacer contenido de este estilo, lo cual está perfecto. No todo lo que está en las redes tiene que ser 100% real. Algunas personas lo utilizan como para crear una historia de entretenimiento. Y pues es lo que pasa, nos entretienen, nos tienen ahí picados, después pasa y ya. Entonces él ahorita ya está enfocado en otra historia. Ahora, este otro signo pues de que está súper elaborada su historia es que la supuesta persona que lo está acosando y que lo está cuidando para secuestrarlo y llevárselo a lo demás tiene una máscara blanca. Más abajo, él sale jugando con esa misma máscara. Entonces es así como de que ok. cuando están también en las grabaciones de sus supuestas cámaras que compró se ve que alguien está grabando así porque se ve como le tiembla la mano normal pues el pulso de alguien que está grabando, ¿no? O sea, entonces les digo esto todo está bien, la historia está bien los mantuvo entretenidos tuvo todos sus videos, tuvieron más de 200 mil reproducciones entonces mantuvo a mucha gente ocupada. Ahora, de que empezó con su nueva, ¿cómo les puedo decir? su nueva historia es de puras cosas como de retos lo que son retos o invocaciones entonces me da la idea de que todo lo que él hizo hacerlo o sea, como si recrearlo yo y pues vamos a ver qué pasa así que todavía no sé si es en TikTok o aquí en YouTube pero por lo pronto pues me pueden seguir en TikTok ya estoy subiendo contenido mucho más seguido y bueno, algunos TikToks los estoy bajando y subiendo a Reels de Instagram entonces bueno, ya se me siguen por Instagram o por TikTok pueden ver ese contenido extra y pues bueno, fantasmitas eso ha sido todo por el video de hoy veanme a mi corny hoy estoy muy contenta la verdad esto me puso muy de buenas los quiero mucho nos estamos yendo al siguiente les mando muchos besos recuerden suscribirse y pues ya, eso es todo les mando muchos besos bye chau